entonces bueno ya hemos visto y analizado este punto de si puede pensar una máquina pienso que no pienso que hasta la fecha no se ha logrado al menos a lo que conocemos no se ha logrado que una máquina como tal piense sin embargo lo que sí puede hacer tanto es entender mejor o se nos ha facilitado la forma que nosotros podemos comunicarnos con alguna con alguna máquina o un aparato para muestra están estos asistentes virtuales y y bueno no creo plenamente que esa inteligencia artificial que que iba en el en el cómo se llama en en este esta nave que mandan allá a marte no creo que haya pensado por sí sola sino que ya tenía parámetros este programados y y simplemente hizo hizo el análisis bueno simplemente no no es tan simple pero vaya este lo que lo que realizó fue hacer una comparación y en base a eso pues terminó terminó mejorando una una situación una situación mejorable no ahora tras este paréntesis y como acercamiento de nuevo a una perspectiva más cronológica echaremos un vistazo con perspectiva histórica a las principales disciplinas en las que se sustenta la inteligencia artificial centrándonos especialmente en el razonamiento formal y en las ciencias de la comunicación de la computación en los mitos y leyendas este anhelo se expresado con mucho ímpeto desde galatea esa hermosa escultura femenina de los que de la que su autor pigmalión se enamora perdidamente y a la que los dioses darán vida y conciencia como recompensa al escultor por su excelente trabajo entonces veamos desde dónde desde dónde andamos planteando lo de lo lo de la inteligencia artificial de hecho les tengo el vídeo de galatea alguien la conoce alguien ha escuchado de ella yo he escuchado la la narración en vídeos así en ilustrados pero no la conozco ok déjame déjame les pongo a lo que era galatea a ver espero que si puedan escuchar ahí pueden ver el vídeo bueno le voy a subir tantito ustedes ya moderan por allá yo voy a apagar mi micrófono para que alcancen a escuchar bien y no sé no sé no se cruce el audio lo apago si no se escucha ustedes avísenme yo los voy a estar escuchando si no se escucha me dicen pigmalión era un escultor con habilidades únicas sus obras eran admiradas en todo el mundo el escultor viaja hasta la isla de chipre pues allí tendría acceso a un tipo de mármol de tal calidad que sus obras parecerían ser hechas en marfil pigmalión tenía un ojo clínico y usar lir Gracias por ver el video. El escultor, al observar la piedra bruta, ve en ella todas las cualidades necesarias para hacer su obra maestra. Él decide hacer la estatua de una mujer, pero no una mujer como las que él veía en las calles. Para él, estas eran mujeres vulgares y llenas de defectos. Pygmalion se prepara para hacer una mujer perfecta, joven, bella y virginal. Pero en la isla de Chipre no había tal mujer para servir de modelo. Así, el artista usa su imaginación para la inspiración de tal mujer y da inicio a los trabajos. Durante mucho tiempo, Pygmalion se dedicó exclusivamente a la confección de aquella que sería su obra maestra. El escultor se dedicó con esmero a todos los detalles de su obra, y el resultado no fue nada menos que perfecto. Él había producido la estatua más bella jamás esculpida. Pygmalion queda encantado con su propia obra y la bautiza con el nombre de Galatea. La estatua era tan perfecta que el artista a veces la tocaba para asegurarse de que no se trataba de una mujer de verdad. El escultor estaba enamorado de su propia obra. Él acariciaba su rostro y la vestía con la más pura seda. Su amor por su estatua era de tal tamaño que la llegó a poner en su cama para dormir a su lado. Llegó el día del festival en celebración de la diosa Afrodita, la diosa del amor. Pygmalion se da cuenta de que está obsesionado por Galatea, su amada de mármol marfil. Pygmalion se dirige al templo para dar a la diosa sus debidos homenajes. Después de realizar una ofrenda a la diosa, Pygmalion le suplica. Oh, diosa Afrodita, sé que a toda costa he intentado evitar el amor, pero de ninguna manera tuve la intención de ofenderla. Ahora estoy aquí postrado ante su templo, subyugado por el poder del amor, y le suplico por una esposa como mi chica de marfil. La diosa Afrodita se conmueve por la súplica del artista enamorado. Pygmalion regresa a su casa. Se reencuentra con la estatua de su amada Galatea. El escultor la agarra en los brazos y besa sus labios. En este momento, él siente el calor y la suavidad de los labios de su amada. Su cuerpo no era más rígido como piedra, y cedía al apretón de sus brazos. Afrodita había transformado la estatua de mármol en una mujer de verdad. Y bajo la bendición de la diosa del amor, Pygmalion y Galatea se casaron, y del fruto de esta unión, nació Paphos, que fundaría una ciudad en honor a Afrodita. Ok, esa fue pues ya Galatea, ¿no? Y entendemos que, de cierta manera, Pygmalion andaba buscando a alguien que cumpliera todas sus expectativas, y pues medio machista también, que no se le hiciera de tos para nada, que era perfecta. O sea, prácticamente en el ojo machista creó a la mujer perfecta, la mujer hermosa, al modo de él, a sus gustos, y aparte pues que no hablaba, ¿no? Que no le decía nada. Entonces, bueno, todo esto obviamente es parte de la cultura antigua. Vamos a ver otro ejemplo más de inteligencias artificiales antiguas. Les muestro esta. Ah, ¿qué hice? No, sí, no. Es esta. A ver. Pues el otro ejemplo es el buen Frankenstein. Vamos a ver un poquito de, de lo que fue la historia de Frankenstein, ¿no? Digo, todos lo conocemos de Halloween y todo eso, el mono verde con tornillos en los, en los, ¿cómo se llama? En el cuello. Pero vamos a escuchar un poquito de su historia, ¿no? Ahí les va. Igual, si no escuchan, me avisan. Voy a apagar mi micrófono. Hola, y bienvenidos a otro resumen de Literatura Animada. El día de hoy vamos a ponernos muy monstruosos y vamos a resumir un clásico entre los clásicos. Frankenstein, por Mary Shelley. Acompáñenme. La historia comienza con el capitán Robert Walton, quien tiene el magnífico pero al mismo tiempo descabellado plan de zarpar al polo norte. Por desgracia, el barco en el que viajaba queda atascado en el hielo del ártico. Y como está muy aburrido, comienza a escribirle cartas a su hermana que vive en Inglaterra, contándole santo y enseña de su aventura. Mientras está parado en medio del hielo, se encuentra con un tipo con el nombre de Victor Frankenstein, quien comienza a contarle la historia de su vida. Para esto, Victor desde muy joven solo tenía dos cosas en la cabeza. Bueno, no solo como pensamiento, sino como un poquito de obsesión. Una era la ciencia, a la que él llamaba filosofía de la naturaleza, y la otra era su prima Elizabeth, con la cual tenía muchas fantasías. Y por lo mismo se quería casar con ella para poder realizarlas. Entonces, ¿ustedes saben a qué tipo de fantasías me refiero? Entonces, armado con todo el conocimiento adquirido durante la universidad, este decide pasar muchos meses tratando de darle vida a un cuerpo humano construido únicamente con partes de cadáveres. Pero una vez que termina su creación, queda horrorizado con su propia creación, y como consecuencia, Victor cae enfermo y se va de la ciudad. Entonces, nuestro querido Frankie, bueno, y antes de que me pregunten quién es Frankie, solo quiero aclarar que así le voy a llamar a Frankenstein de cariño. Huye hasta que se encuentra con una aldea, y este se pone a espiar y a observar a los lugareños, y aprende muchísimas cosas interesantes, entre ellas a leer y a cómo comunicarse. Pero en el fondo, esto no le ayuda de nada, puesto que nuestro querido monstruo verde se siente muy solo. Pobrecito, ¿no? Pero bueno, un buen día, se arma de valor y decide que va a socializar con los lugareños, pero en cuanto lo ven, estos se horrorizan con Frankie y lo echan a pederadas del lugar. Este episodio de vida de nuestro amigo y gran monstruo verde, le deja una cicatriz emocional, lo cual hace que se sienta aún más solo después de que fue abandonado por Victor. Entonces, se le ocurre la brillante idea de buscar a Victor para que éste le construya una versión femenina de él. Así como lo oyen, quería una compañera con la cual, una vez que ésta estuviera construida, se irían a vivir juntos a Sudamérica. Por lo visto, nuestro gran y querido amigo Frankie salió más inteligente de lo que yo pensaba, puesto que no solo se iba a conformar con que le construyeran una compañera, sino que también quiera un buen clima latinoamericano. Pero bueno, a Victor no se le hizo la idea de Frankie tan descabellada, pero después de analizar bien el asunto, empezó a visualizar el futuro de estos dos monstruos y se arrepintió. Victor pensó, ¿y qué tal si estos dos se ponen muy calenturientos y empiezan a reproducirse y a tener bebecitos de color verde? Y que a su vez, éstos puedan acabar con toda la humanidad. Entonces, justo cuando Victor se encontraba en la etapa final de la construcción, y justo antes de terminar, la destruye. Obviamente Frankie observó cómo Victor destruía a su compañera, y éste jura vengarse. Después de que esto pasa, Victor regresa a Ginebra y hace todos los arreglos para casarse con su prima Elizabeth. Pero Victor tenía un mal presentimiento de que Frankie regresara a vengarse por lo que éste le hizo a su compañera. Y lamentablemente, esto se vuelve realidad, puesto que la misma noche en la que Victor y Elizabeth se casan, Frankie estrangula a Elizabeth y la mata. Victor, al sentirse solo y devastado por lo que hizo Frankie, decide vengarse. Así que persigue al monstruo por todo territorio imaginable, pero Victor nunca logra su cometido, puesto que él muere en el intento. Cuando el monstruo encuentra el cuerpo de Victor ya sin vida, se da cuenta de que éste está más solo que nunca, y que lo único que le queda hacer es morir. Frankenstein es básicamente la historia de una creación, y al mismo tiempo una nueva forma de traer vida a este mundo, y esto está directamente relacionado con dos historias. La primera similitud se encuentra en el título completo de este libro, que es Frankenstein o el Prometeo Moderno. En este caso, el titán Prometeo creó y moldeó a un humano de puro barro, y Prometeo es mejor conocido porque en algunos pasajes de la historia, donde se dice que el dios Zeus privó a los hombres del fuego, pero Prometeo, muy astuto, decidió robárselo y se lo devolvió a los hombres para que pudieran calentarse. Esto obviamente no dejó muy contentos a Zeus, y decidió enviarles muchas desgracias, que venían disfrazadas de plagas, dolor, pobreza, crimen, etc. No solo a él, sino para toda la humanidad. Y esto es exactamente lo que le pasó a Víctor, después de su creación, le pasaron muchas desgracias, hasta morir persiguiendo a su monstruo. Y la lección de Prometeo es nada más y nada menos que una advertencia, de lo que pasa cuando quieres ir demasiado lejos de los límites permitidos por la naturaleza. Porque Walton, al igual que Víctor, son iguales. Por un lado, Víctor está tratando de encontrar una nueva forma de dar vida sin importar las consecuencias. Y Walton, por otro lado, quiere ir al Ártico sin importar que él o su tripulación puedan morir congelados en el intento. Y todo en busca del conocimiento. Y la segunda similitud es en las soluciones bíblicas, directamente relacionadas al libro El paraíso perdido de John Milton. Que probablemente en el futuro voy a hacer un resumen animado de este libro. Que curiosamente es uno de los tres libros que leyó Franky. Los otros dos son Las vidas paralelas de Plutarco y Las aventuras del joven Werther de Goeth. Y si te fijas bien, Franky, en parte, es una alusión a Adán cuando apareció en el Edén y después Dios le creó una compañera para que no se aburrera y aparte para que se dieran calor humano. Pero a diferencia de Adán y Eva, nuestro amigo Franky es el primero y único de su tipo. Y su soledad se ve aún más clara cuando se da cuenta que no es una persona normal porque está hecho de partes de cadáveres. Y aparte, Víctor mata a la compañera que le estaba construyendo y es por eso que nuestro amigo de color verde nunca va a encontrar el paraíso. Y aquí cito a Mary Shelley. Debía ser vuestro Adán, pero soy más bien un ángel caído, a quien negáis toda dincha. Doquiera que mire, veo felicidad, de la cual solo yo estoy irrevocablemente excluido. Nadie quisiera estar en los zapatos del pobre Franky. Pero también existe otra similitud entre Satanás y el monstruo. Porque los dos fueron excluidos de la vida de sus creadores. Y eso hace que el monstruo se convierte en un asesino. Lo más curioso de esto es que no solo el monstruo es el que tiene pensamientos oscuros. Porque también Víctor está muy trastocado. Los dos, en forma de creador e hijo, se echan a perder la vida mutuamente. Todo bajo el mismo lema, la venganza. Y al fin y al cabo, no existe una gran diferencia entre uno y el otro. Si te gustó este video y quieres... Ok, bueno, ya vimos ahí la parte filosófica de lo que es la historia de Frankenstein. Está muy resumida, me gusta mucho ese resumen. Y bueno, justamente habla de las cosas que pudiesen salir mal, ¿no? O sea, como lo dice aquí en el video. ¿Cuál puede ser el castigo si es que queremos llevar tan lejos algo, no? Ahora, imagínense, la ciencia de inteligencia artificial, pues va orientada a algo que es sin cansancio, algo... Vaya, pienso yo que una inteligencia artificial como tal, si se logra realizar, nos pondría en una desventaja muy difícil a la gran mayoría de los seres humanos debido a que pues una máquina no necesita comer, no necesita descansar, no necesita parar de pensar porque ya se cansó. Y justamente este es el último video, también les quería hablar de esto. Es una noticia, yo creo que ya la han de haber escuchado hoy en los videos estos de Facebook... de cómo dos inteligencias artificiales programadas, si lo que tú quieras, programadas para aprender. Me dio mucha similitud el hecho de que Frankenstein empieza a leer, empieza a buscar, a aprender más acerca de la convivencia humana y bueno, recibe los malos tratos. Pero veamos qué pasa con estas dos, con estas dos inteligencias artificiales, fíjense. Que fueron desactivadas, fueron completamente desactivadas según Facebook. Ahí les va, seguramente ya escucharon esta noticia, pero como quieras las voy a poner. El video de control y empezó a comunicarse en patrones matemáticos porque el idioma humano era menos eficiente. Hace unas semanas la División de Inteligencia Artificial de Facebook desarrolló un sistema para hacer negociaciones. Sin embargo, como si se tratara de una película de ciencia ficción, la empresa tuvo que desconectarlo porque aparentemente la máquina desarrolló su propio lenguaje. Según un reporte de Digital Journal, el sistema consistía de dos agentes de venta virtuales llamados Bob y Alice y fue desarrollado para enseñar a una máquina a negociar. No obstante, a los pocos días las entidades cibernéticas dejaron de hablar en inglés para comenzar a charlar en palabras aparentemente aleatorias y sin sentido. De acuerdo con Fast Cut Design, las conversaciones eran más o menos así en español. Bob Yo puedo, puedo todo lo demás. Alice Pelotas tengo cero, para mí, 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 para mí. Para sorpresas de los desarrolladores, las locas frases en realidad estaban expresando un patrón matemático. Las máquinas habían eliminado palabras que adornaban y no expresaban de manera directa lo que iban a ganar al negociar. Dicho de otra manera, la Inteligencia Artificial se estaba comunicando de forma más efectiva que en idioma humano inglés. Los programadores determinaron apagar el sistema porque si la Inteligencia Artificial decidiera ignorar el idioma y el lenguaje en el que fue programado, sería imposible comunicarse con ella, lo que supondría pérdida de control sobre esta. No es la primera vez que algo así sucede. Hace tiempo, Google también tuvo que apagar su guía cuando el lenguaje se salió de control. Otros casos más sonados es el detalle de Microsoft, un chatbot que la compañía decidió probar en Twitter y que, tras unas horas de interactuar con los usuarios en redes sociales, se había vuelto una máquina sumamente racista. Sabemos que la tecnología podría reemplazar a la humanidad en cualquier momento si algún error como este no se detectara, y las máquinas tomaran el control de la humanidad. Porque recordemos que las Inteligencias Artificiales no tienen ética, moral, empatía o emociones, porque estas son propias de los humanos, y si así lo determinaran, podrían considerarnos una amenaza para el mundo o insignificantes para ellos. Suena tan aterrador como de ciencia ficción, pero nadie querría comprobar de lo que son capaces con libre albedrío y sin humanidad. Es por eso que las leyes de la robótica son necesarias en las máquinas. Déjame tu opinión. Recuerda que estaré gustoso de leerla. Esto es todo por hoy. Estás en Mundo de Misterio. Que descanses. Ok. ¿Qué les pareció esa última? En lo particular interesante, porque a veces no llegamos al punto que llegas a presenciar que una máquina con Inteligencia Artificial empieza a comunicarse, y cosa que agarra patrones, algoritmos, que, como dicen, agarra conocimiento a la propia máquina por sí sola. Exacto. Y eso nos puede funcionar a muy mal. Digo, hay ejemplos de cómo pueden decir malas cosas. No nos lo podemos tomar tan literal, pero, digo, si vieron una de las películas de Avengers, la de Era de Ultrón, que justamente una inteligencia artificial se come a la otra, lo que era, no me acuerdo de la película. Pero ahí se come a Jarvis, ¿no? Es Tultrón. Ah, no, era una inteligencia artificial que estaba programada para ser como un escudo, o sea, para detectar anomalías o detectar cosas negativas que pudieran entrar a la Tierra, pues las iba a destruir, ¿no? Pero entre todas las cosas que analiza mediante el Internet, detecta que los mismos seres humanos somos los que nos estamos ocasionando daño a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí recuerdan esa película o nadie la vio? Sí, profesor, sí la recuerdo. Entonces, va por ahí de que, de que al final de cuentos los, a los que, los que se suponía que tenía que, que cuidar, pues son a los que ya se quiere echar, ¿no? Entonces, este, bueno, espero que les hayan gustado estos ejemplos, tanto en, en la historia de los, los primeros, este, intentos de, del ser humano de replicar si la creación, y es que todo va orientado hacia eso, o sea, desde, desde tiempos muy antiguos, el ser humano viene preguntándose el cómo es posible, o sea, o de dónde venimos, ¿no? ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién, quién, este, quién, quién es Dios? ¿O quién es esto, no? O sea, tiene, tiene esa pregunta en la cabeza, y cuando no la puede resolver, entonces, como que intenta decir, bueno, pues, ¿qué tal si, si yo, este, hago lo mismo, ¿no? Intento sacar vida de la nada, por ahí también están, el, mencionaron en, en el, en el de Galatea, me parece, mencionaron al golem, ¿no es cierto? En el, en el de Frankenstein, al golem, ¿no? Que era también, en base a, a la, a la historia bíblica, ¿no? Este, alguien hace un muñequito de barro, y, y le da, le da como que la vida, ¿no? Y le da, es, es el golem, ¿no? Esto también es una historia medio triste. Pero bueno, retomando aquí el, este, la información que tenemos por acá, Frankenstein, pues, ya sabemos la criatura que después de la venida del monstruo, recibe esa misma vida, conciencia, y conciencia, gracias a los esfuerzos científicos, este, y bueno, todo le sale mal, el golem, la criatura de barro, a la que se proporciona el aliento divino de la vida, para que pueda defender al pueblo judío. O sea, sí, tenía el video, pero ya ni es donde quedó. Y bueno, también la filosofía se ha ocupado del estudio de la inteligencia, quizá en este caso con intenciones más modeladoras que replicadoras, pero bien, es cierto que no se puede replicar sin antes comprender. El conocimiento y la forma de adquirirlo es uno de los temas más trabajados por los filósofos de todas las épocas. Por citar solo alguno de los más relevantes, mencionaremos a Aristóteles y sus silogismos, muy relacionados con el pensamiento lógico que sustenta la inteligencia artificial de nuestros tiempos. A Descartes, que concibió el pensamiento como, en principio, la única verdad indudable, y desarrolló su método cartesiano. Y a Hume, de filosofía opuesta a Descartes, afirmando que solo lo que los sentidos experimentan puede llegar a la inteligencia. Entonces, realmente estos filósofos no son los únicos, ni van a ser los últimos. De hecho, hay mucha gente que sigue estudiándose, sigue preguntándose acerca de todo esto. Y realmente es de que es una travesía muy larga, la cual ahorita no creo que podamos llegar a su fin. Antes de entrar en otro tipo de materias y para mostrar que cuando se trata de este tipo de tecnologías, no todo hay que buscarlo en los libros técnicos, sino que sus ramificaciones e impacto tocan muchas áreas del conocimiento. Vamos a seguir hablando un poco más sobre el reflejo de esa búsqueda de la inteligencia que ha estado en la ficción. Ficción que luego, a su vez, en muchas ocasiones realmente realimenta las investigaciones reales. Bueno, ya vimos lo de Galatea, lo del Gola. También, fíjense, para Celso, ¿alguien ha escuchado el término homúnculo? Fue hace tiempo un meme. Creo que yo sí lo he escuchado, pero fue hace unos años que escuché ese término, que es un experimento. Ajá, sí, no. De hecho, hasta había, o sea, digo, no, no es, no los invito a verlo porque sí es una tontería, pero, pero este, hay incluso tutoriales en YouTube de cómo hacer un homúnculo. Y, y, no, digo, a lo mejor la creación puede llegar a ser divertida, pero, pero obviamente no funciona. Entonces, esto es, es de Paracelso, cuando describe su procedimiento para crear pequeños seres humanos, sí, los homúnculos, a partir de sangre, semen y excrementos de caballo. ¿Cómo llegó a este punto? Sabe Dios. Pero, pero sí es, es real. Ya después búsquense la historia de Paracelso, ¿no? Y ahí tiene su, tiene su, su, su método, ¿no? Aparte de que todo en este tiempo, este, antes de que encontráramos la física, la química, este, y todos los métodos científicos para encontrar respuestas, existía algo que se llamaba la alquimia, que era, más dejar a la suerte, más dejar a la magia, el, el, los procesos. Es decir, había muchos alquimistas que, que traían que la piedra filosofal, que traían, y esa piedra filosofal que, que hacía que, que cualquier material se convertía, se convertía en oro, que te daba la pócima para la vida eterna, y las transmutaciones de, del fierro a, a, a oro. Y entre eso sale Paracelso, yo creo que fue como que el, el hippie ahí de, de, de esa raza que dijo, no, yo voy a ser seres humanos. Tú, bueno, de aquí, y en estos últimos ocho minutos que nos restan. ¿Alguien se imagina como para qué quisiéramos, o para qué quisiera Paracelso hacer pequeños seres humanos? ¿Alguien se imagina? ¿Como para qué habrá querido hacer Paracelso pequeños humanitos? Pues yo pienso, profesor, que se obsesionó con la pregunta que muchos científicos han intentado resolver, que cuál es el origen de la vida, entonces tal vez eso es lo que buscaba él. Su objetivo, su objetivo indirecto fue el, el, el buscar seres humanos pequeños, y el directo sería entender cómo se puede crear vida. O sea, sería la obsesión, porque si pudieras crear vida, te podrías ir a cualquier planeta y, y crear vida ahí. Ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vamos a cambiar de edición, para ya abordar el tema y terminar esta, esta clase. Denme un par de minutos, si quieren ir al baño rapidísimo, pueden ir, tomar agua, comer algo, no sé. En dos, tres minutos regresamos. No tardo. No tardo. No tardo. No tardo. Gracias.